¿Qué ha apagado esta? ¿Tú te miras apagado, hermanito? ¿Vos va a patimular? Me está voy a chocar Dímelo ¿Qué le queda ahí? ¿Todo bien? Y, mano Sabes que todo el apago me tiene bien preocupado, ¿viste? Tranquilo, llégale Dale, voy por ahí Ok Vale Sí, sí No veo nada Bueno Buenos días a todos Gracias por haber venido La prensa, los medios de la prensa Hay más gente de lo que yo esperaba Saludos Buenos días Vengo con un freetide porque me dijeron que si hacía esto pagado aquí Me iban a cobrar menos Así que pues nada, decidimos hacerlo así Porque obviamente Ah, lo prendieron, qué chévere Pues lo están donando Gracias a los miembros de la prensa Gracias a todos los medios de comunicación por estar aquí Para mí es un día bien importante Eh... Cada uno de ustedes tiene este... Y dice, Molusco está pagado ¿Sin batería? No tenemos dinero por la batería, mi amor Este... Pero en el día de hoy es un día muy importante ¿Por qué? Porque hoy estamos anunciando lo que va a ser mi show Mi show de stand-up comedy Molusco está pagado Aquí donde estamos en el día de hoy En el Coliseo de Puerto Rico en el Choli Que es una locura, claro que sí Definitivamente una locura Estoy bien contento ¿Por qué? Porque desde que le dije a cada uno de los miembros De mi equipo de trabajo Que lo quería hacer Carlos Vega Carlos Cabrera Fernando Zavala A cada uno de ellos le dije Mira, mano Eh... Yo creo que nosotros debemos, ¿no? Hacer algo Yo tenía planeado para hacerlo el año que viene Yo creo que Tengo ganas de hacerlo ahora Y yo siempre me he dejado por mi corazón Por el instinto, ¿no? Y ellos me dijeron Yo pensaba que me iba a decir que estaba loco Al contrario Ellos fueron Estaban más entusiasmados que ellos Vamos a meterle con las dos manos Y aquí en el día de hoy estamos El 20 de mayo Puerto Rico va a tener la oportunidad De venir aquí al Coliseo de Puerto Rico Reunir la mayor cantidad de gente posible Para que venga a reírse A desconectarse de las cosas que están pasando en nuestro país ¿Qué vamos a hacer ese día aquí? Esto es bien sencillo Vamos a poner un escenario 360 360 ¿Por qué 360? Porque obviamente Si lo hago desde acá atrás De una persona que se vaya a sentar allá arriba Me va a ver bien lejos Y solamente me va a ver por un monitor Para eso se queda en su casa Yo creo que 360 Le da la oportunidad a la gente De verme un poco más cerca No importa donde tú estés sentado Acá en el Coliseo de Puerto Rico Voy a hablar de un sinnúmero de cosas ese día Cosas que voy a estar ensayando Y cosas que no ensayaré Y que las diré simplemente allí Porque pues así que me conoces Sabes que yo soy así Que soy bien espontáneo Y van a surgir un sinnúmero de cosas Esa noche ahí Así que nada Yo le doy las gracias A todos los que están aquí En la tarde de hoy Esto es un gran reto Pero todo el que sigue mi carrera Desde el principio Sabe que toda mi vida Ha sido un reto He ido en contra De todas las expectativas Siempre De todas las personas Y así me gusta trabajar Así que nada Yo espero que las personas Que me están viendo Por mi fanpage en Facebook Por mi cuenta de Instagram Nada Me apoyen como siempre Obviamente va a ser solamente Una función La gente de Mayagüe La gente de oeste Norte, sur y el este Van a tener que llegar aquí Porque no es que vamos Para el Yagüe No es que vamos Para Bellas Artes de Caguas No es que se Muchas veces sí Los he cogido De lo que no son Y dicen No, que esta es la otra función Y después hablemos una nueva Pero en este caso no Esto es única función Y no porque yo quiero Ser única función Simplemente que el Choli Es demasiado grande ¿Entiendes? O sea Así que hay que vender Boletos como es Bien importante Los boletos Van a estar a un precio Que siempre hemos tenido En el teatro No porque estemos en el Choli El boleto va a tener Precio de concierto Que si Mark Anthony Que si Ricky Martin Que si J Balvin Va a tener precio ¿No? Precio De teatro Y no Y precio de la actualidad De nuestro país ¿No? Nuestro país está pasando Una crisis Entonces también estamos acá Con precios para que la gente Venga a divertirse Económico Precio es de 15 pesos Van a estar comenzando Los boletos Así que nada Estoy bien agradecido Gracias por haber venido Yo pensaba que No iba a venir ¿Me escucho? Pensaba que no iba a venir Tanta gente Pero el hecho de que estén acá Pues nada Para mí es bien importante Así que muchas gracias Por haber venido Este va a ser mi show Molusco está pagado 20 de mayo En el Choliceo de Puerto Rico Aquí mismito Gracias El Choliceo Porque yo A mí me gustan siempre los retos Yo he ido a todos los teatros Del país Nosotros Me están dos primeros Hicimos 22 funciones Yo creo que aquí Puedo conglomerar La mayor cantidad De gente posible Cuando tú sumas La cantidad de gente Que va a nuestros shows Son sobre 30 mil personas En todas las funciones Que hacemos Aquí hay una capacidad De 16 mil 7 mil personas Pues que vengan aquí Tenerlos todos juntos Reunirnos como familia Para que la gente Se divierta Los seguidores míos Yo no Las seguidores míos Unirlos aquí En el Choliceo Como hermanos A reír sus ratos Yo creo que Primero es un gran reto Yo creo que Uno como ser humano Debe ponerse Retos En la vida Te aburren Yo soy un tipo Que me aburro muy rápido De las cosas Por eso hago todo lo que hago Es cine No lo hago porque Me gusta Y yo creo que Es un reto Y yo creo que Este es el próximo Paso que debo dar Yo le saco punta A todo lo que pasa En mi vida De todo Ustedes me siguen Ustedes saben Lo que yo hago No tengo que mentirles Yo Mucha gente pensó Que esto posiblemente Fue un montaje Y esto no fue un montaje Para nada Ella tiró aquel video Y yo le saqué punto Y ustedes se dieron cuenta Ni tan siquiera En los videos que yo hacía Con los artistas Se mencionaba el nombre de ella Por ende Yo lo que hacía era Usando la palabra Que ella dijo Que estoy apagado Con los artistas Que dice Tuvimos que adelantar el show Porque eso era Para el año que viene Eso es lo que yo tenía En la mente Nosotros tenemos un calendario Que básicamente Yo lo acabo de esbaratar En la oficina Que me están matando Pero nosotros tenemos Un calendario Que este show No estaba puesto en agenda Nada de lo que se está haciendo En el día de hoy Estaba montado Esto básicamente Llevamos más de tres semanas Trabajándolo Toda la oficina Yo llevo trabajando En el show tres semanas Con Carlos Vega Los muchachos Carlos Cabrera Y Zabala Están trabajando Lo que es todo Realmente no fue No fue montado para nada Sujero completamente orgánico Este show posiblemente Lo hubiéramos hecho Y se hubiera llamado Molusco el gordo ¿Entiendes? Simplemente le metimos El apagado Porque es lo que está sonando ¿No? O sea yo voy a la calle Y la gente Molusco está apagado La gente no se va por vencida Con la frase Molusco está apagado Entonces vamos a meterle Entonces el nombre De estar apagado Al show Claro que sí Bueno Este No sé No sé Todo Todo puede pasar No sé si le invite La realidad del caso Es que el show Es bien importante Que entiendan Que el show Es el título ese Pero no va a tratar De eso O sea No va a tratar De Indie Flow Ni Ni lo que pasó ahí O sea no es que Tú vas a venir a ver un show Que va a hablar de ella Nada más Esto es un show Donde yo voy a hablar De todos los temas Voy a hablar De la emigración De nuestro país Voy a hablar De los políticos Voy a hablar De mi infancia Voy a hablar De mi gordura De cuando rebajo Y engordo O sea voy a hablar De todos los temas De los boricuas De las mujeres casadas De los hombres casados El matrimonio Voy a hablar De todo un poco Y obviamente Van a haber sorpresas Durante el show Pero el show No se va a basar En Indie Flow O sea no Porque sería una porquería El show Porque la realidad De que yo voy a hablar Una hora y media De Indie Flow Nada más No sería La gente Que no compra boletos Si fuera eso Yo le digo Mira no compren boletos No Aquí vamos a hablar De todos los temas Para que la gente Se identifique Y obviamente Que la gente salga de aquí Pero bien contento Y se rían muchísimo No señor reggaetonero Que voy a invitar Que soy yo A diferentes reggaetoneros ¿Por qué no? Porque yo no he hecho Featuring con nadie Yo soy un comediante Me voy a parar ahí Ah Que vamos a programar Alguna sorpresa Claro que sí Quiero que esa mente Sea diferente Y la experiencia Que la gente tenga En el Choliceo Sea diferente Y que la gente diga Diatre hermano Vino un show De Molusco Me arriesgué Pero me divertí Y yo estoy trabajando Con el equipo de trabajo Y digo nosotros Porque yo no Esto no es posible solo Que cada una de las personas Tienen una misión De los que trabajan conmigo Y estamos trabajando Dejando el cuerpo y alma aquí Para que la gente Cuando venga Se ría Se divierta Se entretenga Y diga Coño Mano Esto estuvo chévere Y así lo vamos a trabajar Esto nos va a ser un escenario Ahí puestecito Con cuatro bombillas De Paris City No, no, no Esto es una cosa Bien montada Esto es una cosa Que le vamos a meter Para cuando usted vea El show Diga hermano Yo honestamente dije Diatre O sea Es un show Para que la gente Se sienta orgullosa Que se sienta ahí Coño Coño me reí Y en el caso mío Yo Me voy a entregar En cuerpo y alma O sea Le voy a meter duro Mi esposa está aquí esta noche Y yo Le digo Mami Dame breakcito En lo que yo me memorizo Esto Porque esa es la campeona Porque básicamente Cuando yo tengo show Me tengo que acuartelar Y básicamente Ella es la que sufre De estar Una semana Sin este gran galán ¿No? Este Pero nada Básicamente eso No tenía stand-off comedy Lo que tenía Era una obra de teatro Que iba a estrenar en abril La movimos de fecha Era una obra de teatro De Carlos Vega Bien buena Que la queríamos hacer Me encanta Me encanta el texto Y por eso Yo iba a actuar en ella Con los muchachos Pero le pusimos en hold Un momentito Por todo esto El año que viene Iba a hacer mi show De stand-off comedy Como yo tengo mucha gente Trabajando conmigo Pues obviamente Nosotros Hacemos shows de teatro Para estar todos juntos Pero el año que viene Teníamos programado El stand-off comedy Lo adelantamos Debido A toda esta cosa Que estaba pasando Y yo entendía Que era el momento Por eso lo estamos adelantando Porque el Choliceo Como le dije ahorita A la compañera Del vocero Le estaba comentando El Choliceo Yo creo que De hecho Todos los teatros De Puerto Rico Yo creo que El próximo paso Es el Choliceo Donde puedas unir A todos los seguidores Míndo de las redes sociales De la radio De los que les gusta reírse Y yo creo que El próximo paso A mí Como lo dije ahorita Yo soy una persona Que me gustan los retos Yo me aburro muy rápido Entonces de repente digo Contra Pero vamos a hacerle En el Cholice ¿Qué puede pasar? Que yo tengo que regalar boletos No es el primer artista Que regala boletos aquí ¿Entiendes? No es el primer artista Pero honestamente Le voy a meter Incluso hoy Al mediodía Yo reto a toda la gente Que me sigue En mis redes sociales Estamos transmitiendo en vivo En mi fanpage En Facebook Ya se abrió Se acaba de abrir Se acaba de abrir Ahora mismo La venta de boletos De mi show El Molusco está pagado Así que En ticketspot.com Pueden entrar 2940001 Con precios Bien populares Precios de teatro Yo creo que este es El próximo paso Yo creo que va a ser Una única función Como dije ahorita Va a ser única función No vamos a ir a Mayagüez No vamos a ir a Macao No vamos a ir a Bellacete de Santurce Vamos a hacer una sola función Aquí en el Coliseo de Puerto Rico Y yo creo que Cualquier persona Que haga show de teatro Stand-up comedy Cualquier artista Yo creo que sueña En estar en el Cholice Una vez en su vida Con su show Y yo creo que es ahora O nunca Yo creo que ahora Es que tengo la juventud Para poder hacerlo Y pararme ahí Y que la gente se rie un rato Les agradezco a cada uno De ustedes Por haber venido Nuevamente Me te voy a chocar Dímelo ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? Sí, mano Sabes que todo el apago Me tiene bien preocupado Tranquilo Llegale Dale, voy por ahí Ok Bye A ver ¿Qué es la que hay? No 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 Es No 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 ¡Suscríbete al canal!